Y en esta ocasión, Yagmi Minaya creo que se va por, se decanta por el arte y el espectáculo. Buenas noches, rubia de oro. Digo, casi rubia. Así que es. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Como usted bien apunta, hoy iniciamos con noticias del mundo del arte y el espectáculo. Y es que el cantante mexicano, don Pedro Rivera, se encuentra acá en territorio dominicano, pues está preparando un gran espectáculo titulado Jenny por siempre. En honor a su fenecida hija, Jenny Rivera. Vamos a ver. Debido a la lealtad de sus fanáticos y al éxito en series y documentales, continúan los tributos para la artista mexicana. Grandes voces se unen para interpretar sus canciones en el concierto. Jacqueline Esteves será la cantante que encarnará a Jenny Rivera en el escenario. Me siento muy feliz, gracias por el recibimiento, por el alojo que han tenido con su amigo Pedro Rivera. Y en realidad me siento de veras bien contento. Esta es la segunda vez que estamos por aquí. La selección de canciones es al libre albedrío de todos los artistas. Cada quien escogió su canción. Unas escogieron, se las voy a dar a otro. Otras escogieron, ni querida socia. Otras escogieron muchas canciones y medias raronas, así lo que a ellas les gusta, ¿verdad? Es un espectáculo que tiene su música. Se va a transmitir su legado, pero al estilo dominicano. Con bachatas, merengues, baladas nuestras. Una buena dirección musical. Va a haber de todo. Estamos firmando contrato con Don Pedro, que tiene una disquera. Y entonces vamos a sonar allá. En México, si Dios permite. En Los Ángeles, en Texas. Se me hizo un poco fácil porque yo tengo varias canciones en mi repertorio. Que son canciones de banda. Como Adiós Amor, de Cristian Nodal. Ya ese estilo, ya hace mucho tiempo que vengo escudriñándolo. Y se me hizo un poquito fácil poder acoplarme con ese estilo. Yo comencé cantando balada, luego paso a la música típica, Giovanni Polanco en Santiago, luego vengo a la salsa. O sea, que es recorrido de cada género, es recorrido un poquito. Sí prometo dar lo mejor de mí esa noche, musicalmente hablando. Don Pedro nos contó que grabó con dos bachateros dominicanos. Luis Vargas. Ya grabamos una bachata. Y luego ya grabamos una canción también con Luis Segura. Con José Luis Segura. Ya grabamos también una bachata. Con favor de Dios. Y la canción que grabé con Luis Vargas es la que... Se trata de un borracho que... Quisiera morirme de una borrachera. Es una canción, es una canción de cantina yo creo. Junto a Jacqueline estarán los artistas de Omar y la Mala, Belkis Concepción, Vaquero, David Gada, Luis Miguel de la Margue, Viquiana, entre muchos otros. Mariposa de barrio, la que vive cantando, su bruga transformando, su dolor en color. Mariposa de barrio. Vengan, vengan, vengan para que vean. Este gran espectáculo tendrá lugar el 25 de este mes en las instalaciones de Hard Rock Café de Blue Mall. ¿Qué le pareció a Don Félix canciones rancheras que serán interpretadas a lo dominicano? Excelente.